A todos los televidentes que nos están viendo en esta hora de la tarde, muchas bendiciones hermanos en cada vida, bendiciones sigamos adelante en la obra del Señor hermanos. Cantamos este primer canto que dice Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Como mento, un momento difícil y por la casa es mal Pero Chavichel, todopoderoso Señor, yo te quiero servir Aunque el diablo no le guste, pero te vamos a servir Señor Alabancantar con libertad, Chayana un reino y Dios, un ojalá o animad Olicen esta tarde, por la gracia y misericordia del Señor Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Una vez más a mí, mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Te alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Y alabaré El salvador El saludo de Dios Y el alabaré Con este canto Que dijo que yo Que lo llamo con el corazón Y alabarás De la cruz Es un canto Para mi Señor Y alabaré El poder lo hacha a tu voz Hija a tu voz El salvador Un bienes vinos Que lo llamo A un poderoso Dios Servimos Ángeles de voz Serán Y él hoy quiera adorar Ángeles de voz Ángeles de voz Un bienes vinos Y él hoy quiera adorar Y él hoy quiera adorar Cielo y tierra no bailar A uno de los odios de tu voz Y los ángeles de caer Esto dígalo, dígalo, dígalo Yo también te encantaré Y los ángeles te adoran Yo también te adoraré Y los ángeles te adoran 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 En esta roca perdonaré, bajo su sombra oraré. En esta roca perdonaré, bajo su sombra oraré, bajo su sombra oraré. En esta roca perdonaré, 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 bajo su sombra oraré. ¡Suscríbete al canal! 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 Llenate, llenate, llenate Un son de Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, 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 poder de Dios Poder, 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 poder de Dios Un son de Dios Un son de Dios Habla, 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 él está aquí La desconexinación en esta tarde Ya está ahí en el pulmón agua en el mar Pero está dispuesto por generar su vida Poder, señorita Y activa su bendición en esta tarde La desconexinación 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 en esta tarde Llenate, 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 llenate Ahí está, ahí está la mano de Dios La katkosta, chaya na unirre Dios Chaya na honra, chaya na gloria La presencia del Señor, la unción de Dios está en este lugar La katkosta, chaya na un momento difícil Es para que es la mal, chaya na unirre Dios en esta tarde Tal vez el enemigo o el ignach chura que es la mal Pero Dios, haré kolik xeratoik Na kashibik tawib, hori Dios, chelalado Eso, 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 más, chabik, chabik, chari Dios Chachawok, chachawok en esta tarde Kolik la presencia de Dios, kolik la unción de Dios Atkalao ya macho solución por acá es la mal Por la enfermedad, pero Dios Kouibik tawib, yo sé lo que estoy haciendo Kouibik tawib Iguistam, chachawok 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 Amas sucio del Espíritu Santo está en este lugar Hermana Aura, no pasar momentos difíciles En el camino he sentido que ya no más En el camino de Dios, ya no puedo más Señor Pero Dios te dice Yo estoy contigo, sierva, sigue adelante, sigue avanzando Que grandes cosas tengo preparado para ti, dice el Señor Eso, 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 sienta la gloria de Dios Sienta la gloria de Dios Está sobre tu vida, mi hermana Chachawana, chachawana, chachawana Que chup dar un presencia de Dios Kouibik tawib En esta tarde Dígale a usted que está mi vida Señor Quiero más de ti, quiero más de ti Señor Tómeme de la mano Espíritu Santo Chamin chani Señor Él está dispuesto para ayudarnos Él está dispuesto para consolarnos En los momentos de luchas y de pruebas Oh, gracias te damos Señor Gracias Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video